Amor Espero siempre deseosa nuestra cita Nunca había deseado tanto estar con un hombre Sin bañarme, sin agua fresca que entre en mí Solo tú sabes llenarme de felicidad ¡Eruzgame toda! Hola cariño, ¿cómo estás? Quiero que sepas que te quiero Sigue erudando por favor Nunca había sentido nada igual Amor mío, erúzame toda Lanza ese sonido que tanto me gusta Susúrrame al oído tus dedutos de amor latino Tírate uno, por favor Recuerdo, recuérdame tu amor Y estoy erudando ¡Eruzgame! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video